Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva partida de Dead by Daylight. En este caso vengo a traerles una build, o más bien una perk muy interesante con el payaso. Se trata de la perk de la draga disolución. Básicamente lo que hace esta perk es que cuando nosotros golpeamos o herimos a un superviviente, luego de 3 segundos se activa. Y mientras esta perk esté activada, los supervivientes que estén en nuestro radio de terror, al saltar un palet, este se va a romper automáticamente. Esto es muy interesante, la perk dura durante 20 segundos este efecto, me olvidé de mencionarlo. Y es muy interesante, no funciona muy bien con muchos killers, sobre todo porque los supervivientes cuando se activa esta perk les aparece un cartelito, un indicador de que la perk está activada y que si saltan el palet, obviamente el palet se va a romper. Y claro, no funciona muy bien con la mayoría de killers por eso. Pero con el payaso es muy interesante porque cuando nosotros les tiramos las botellas, los supervivientes pierden visión, les cuesta más tomar decisiones, hacer las cosas correctas, se empiezan a desesperar y claro, en ese punto saltan el palet, el palet se rompe y nosotros podemos tirarlos directamente con el golpe. Para mejorar este efecto lo que llevo también es el frasco de lejía, que lo que hace es aumentar el entorpecimiento a los supervivientes, lo cual los dificulta más el tema de loopear y en vez de loopear porque están bajo los efectos del gas, prefieren saltar el palet y bueno, después el palet se rompe y ahí los atrapamos fácilmente. Nada, les dejo con una partida muy buena. Llevo además lo mejor para el final, desconcierto, que viene muy bien porque al tener esta perk, los supervivientes evitan los palets e intentan aprovechar las ventanas. Entonces con desconcierto les cerramos las ventanas y los jodemos un montón. Y luego algo para evitar los motores, que sería el gancho flagelante, dolor retumbante. Y nada, poco más gente, espero que la partida les guste. Coméntenme qué les parece esta perk, si la van a probar, qué tal. Y nada, recuerden que hago directos en Twitch, twitch.tv barra gen13. Y no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video. Así que nada, los dejo con la partida y nos vemos en un próximo video. Adiós. Me parece bien. Uf, mapa jodido, eh. La despensa... Jodido si nos hacen jugar en la despensa. Si son listos. Ay, Dios. No, tengo mucho frío, no me estoy moviendo bien. No, tengo mucho frío, no me estoy moviendo bien. Ja, ja. Ja, 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 ja. Bien, perfecto. Bien. Tiene arrebato, cuidado. No, no fui al médico, pero me dice mi papá que si voy al médico me va a acabar para nada. No, pará, pará. ¿Cómo? ¿Qué? Qué mal que salió la despensa para... O sea, para ellos salió muy bien. Para mí salió muy mal. Dale, eso. ¡Brutal! Ey, otro con arrebato. Son premade de arrebato, me parece, eh. Vamos a patear esto. ¿Tú crees que el payaso Scott está fuerte el payasito, eh? Ok. Bien. Sí, 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 sí. Dale. Dale, hace más clic, clic. Qué buena, Claude. ¿No serás vos una crack de este juego? ¿Después de tirar un pared cuando salta se rompe? Eh, o sea... La perk se activa cuando vos le pegás un golpe a un superviviente. Cuando le pegás... Cuando vos le pegás un golpe a un superviviente, se activa la perk. Al activarse la perk, si los supervivientes saltan un palet tirado, se rompe automáticamente. Está en un cumple. En un cumple. Vamos a otro ganch, flagelante. No me sirvieron por el mapa que me tocó. Yo creo que aplican en todos los mapas. O sea... Salvo que toque un mapa así con poquito palet. Ok, vamos por el Yona. De ser posible. Debería interceptar a la otra y que no vaya a salvar al tal, pero... Debería interceptar a la otra y que no vaya a salvar a la otra y que no vaya a salvar a la otra y que no vaya a salvar a la otra. Bien. Se nos rompe el palet del Jack automáticamente. Lo que me pregunto es si funcionará este combo... Con... 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 Con furia espiritual. ¿Qué pasará si llevo esto con furia espiritual? Habría que probarlo, ¿no? ¿No? Bien. Vámonos. Perfecto. Qué buena que está esa build. Está muy buena, la verdad. Igual, mirad cómo están reparando a full, ¿eh? Increíble. Igual está bien porque le estamos metiendo mucha presión, pero... Ok. No, 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 no. Líder. Eh... Estaría bien matar ahora a Shaljona o colgar a la Kate. Lo bueno es que repararon el motor de... Del... De la despensa. Y podemos jugar por esta zona. Vi un glifo, por cierto. Por eso me estoy volviendo. Bien. Ya nos activamos disolución. Decime que te quedas acá. Ay, no. Te va el Jack. Ok. Ok, ok, ok. Kate. A ver, Kate. ¿A dónde vas? Para allá. Para el... El muelle. Bien. Full distancia está Kate. Por ahora me sirve. Troleo. Bien. Perfecto. Vamos a colgar. Lástima que no podemos hacer que se rompa el pallet, pero bueno. Eh... No hay gancho flagrante cerca. F. La cara de Mochi cuando juega con Twins. ¿Qué cosa? Con Nemesis funcará. No tanto. Lo probé una vuelta con Nemesis. No sirve tanto porque... Porque con Nemesis vos querés darles con el poder. No te interesa tanto. Eh... Yo no estaba herido, ¿eh? Reparando. Full herido, ¿eh? Qué guarros. Tenemos igual Trillen acá. Tenemos Trillen acá. Acá. Quiero ir por este. Estaba la Clouded, pero era mejor ir a buscar a otro. Ok. Bien. Es brutal este combo. Es brutal este combo. Mira, aquí te sale a pelearme. Ah, bueno. Mochi dice... No tengo adversarios. Busco rival digno. Bien. Ok. Ok. Vamos a vigilar el Trillen. Este motor está bajando. Y ese que tenía más progreso, así que... Vamos a por la Clouded. Total es el segundo cuelgue. Me gusta que la Clouded ya no hace clic clic. Me gusta. Bueno, vámonos de acá. No nos sirve. No nos sirve jugar acá. No nos sirve jugar en esa zona. En cambio... En cambio... Por acá... Sí que nos sirve. Sí que nos sirve. Ahí yo no. Aquí hiciste. ¡Ah! Caída equilibrada. ¡Qué guarro! Bien. Perfecto. Vámonos. Gen, ¿podrían irme cuando juegues de Surbi? No voy a jugar de Surbi. Eh... Fontaine. Oh, sí. No sé. Ahí. O tal vez sí. No hay nadie. ¿Dónde está la Kate? Kate. Ok. La Clouded tiene que estar reparando el motor ese. ¡Ey, Mel! Gracias por el Durkaito. Ok. Vamos por... La Claudia. Caída equilibrada. Nice. Bien. Bien. Está muertísima. ¿Jungo? ¿No tenía caída? ¡No! No puede ser. Lo querré. Bien. Ok. Puertas allá y allá. La otra no está herida. No puedo creer que nos hicieron todos los motores, pero... Buah, y veo marcas acá. Perfecto. 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 Bien. 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 Genial. Pues nada, gente. Muy, muy buena partida. Muy buena partida. Y jeez. Podría haber ido a abrir la puerta. Nah, la build está brutal, gente. Acá sí que se pudo ver bastante el tema de la disolución, ¿eh? Se pudo ver bastante. Buah. Partida para YouTube, gente. Partida para YouTube. Muy, muy buena la partida. Muy buena, gente. Sí, tenía... Tenía fajador. Interesante. Esta tenía caída equilibrada. El Shona... What? ¿El Shona no tenía caída equilibrada? Ah, no. Tenía agilidad. Ok. Tenía agilidad. Nice. Y ahí... La Mikael la tenía... Lucha intensa más arrebato. Este quise hacer la granja en 13 y no le salió, ¿eh? Quise hacer la granja en 13 y no le salió. Y no le salió.